Jack el historiador Llegó su comida ¿Qué rayos? Ahora hijo, dame mi moneda Dime dónde está o nadie evitará que mueras ¿Qué cosa eres tú? Yo soy un leprecón y el oro es mi obsesión Sí, quiero hablar con seguridad Sí, quiero informar que hay un duende dentro del hotel No, se trata de un elfo Sí, un enano verde Trató de matarme ¿Hola? La moneda Ese tipo se llevó mi moneda La próxima vez tomaré el ascensor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!